Estas imágenes corresponden al acto conmemorativo del aniversario número 196 de la declaración de la independencia argentina realizado en los distintos niveles del colegio Yapeyú. Las secuencias corresponden a dos de las celebraciones realizadas el viernes 6 de este mes con la participación de la comunidad educativa Toda en la que directivos, docentes y alumnos junto a sus familiares participaron de cada una de las instancias de la recordación alusiva. En la parte protocolar de ambos actos, luego de los ingresos de las enseñas patrias de Corrientes y del colegio, se entonaron las estrofas del himno nacional, tras lo cual se escucharon palabras recordatorias de aquel histórico acto de coraje acaecido el 9 de julio de 1816. La fase artística de la fecha se plasmó con bailes típicos en el que no faltaron carnavalitos, candombes y el consabido pericón nacional, entre otras danzas nacionales, además de interpretaciones y representaciones patrias de la jornada de Tucumán. Como siempre, la familia acompañó cada uno de los momentos de ambos actos, coronando el esfuerzo puesto de manifiesto en la organización de los mismos. Agradecemos la invitación.